Perdón por lo crudo de mis palabras, pero ninguna madre, padre, hermano o hijo deberían enfrentarse a una situación tan dolorosa, sobre todo si existe alguna manera de prevenirlo. El día que mi hijo murió, me enfrenté a cosas inimaginables, entre ellas no poder acercarme a él para abrazarlo, porque estaba rodeada de agentes del MP, que se lo llevaran dentro de una bolsa en una camioneta de la CEMEFO a realizar una autopsia, que tardaran en entregarnos el cuerpo 12 horas, que me entrevistaran durante hora y media en la CEMEFO, un empleado incompetente que bromeaba y decía cosas sin sentido, y yo sentada frente a él, apenas pudiendo respirar. Nadie, nadie debe pasar por esto, no es justo para nadie. En nombre del amor a mi hijo y del dolor por el que he pasado, seguiré insistiendo en la importancia de hablar, aprender y poner atención a temas como el bullying, la depresión, el coring, la salud mental, las drogas y el suicidio. Que se escuche fuerte mi grito.